En nombre del Presidente de la República, licenciado Leni Moreno, de nuestra Ministra de Salud, la doctora Catalina Ramuño, quien nuestra visión es de visita al territorio y que hemos hecho un trabajo a nivel de la provincia de Manaví y Santo Domingo, visitando y viendo las necesidades de todos los cantones, hoy traemos un compromiso serio con este hermano cantón que cumple 25 años de cantolización. Como Gobierno Nacional, en nombre de la señora Ministra, para el año 2020 y apoyando, así como se viene trabajando en el territorio de la provincia de Manaví, con cerca de 220 centros de salud tipo A, B y C, el compromiso del Ministerio de Salud Pública es el nuevo centro de salud para el cantón Puerto López. Hemos asumido el compromiso con el señor alcalde, quien como un convenio hace la donación del terreno y el Ministerio de Salud Pública realizará la construcción. Felicitaciones a todos los hermanos, señoras y señores.